Hoy tenemos un vídeo de noticias cargadísimo con Goulon Y es que ya he podido jugarlo varios días antes Y voy a traeros mis impresiones de este auténtico juegazo de Team Ninja Hablaremos de los próximos remaster de Metroid 2 y 3 Un artista que ha trabajado en el primero Nos ha desblado cosas muy interesantes Hablaremos de la nueva Switch filtrada de Mario la película Que quizás no sea lo que nos esperábamos Y sí, de nuevo hablaremos de la Nintendo Switch 2 Ha vuelto a reafirmar la persona que nos dejó ese leak de 4chan Y nos ha dicho claramente que la Nintendo Switch 2 va a salir el próximo invierno Pero si queréis saber todo esto y mucho más os recomiendo que os quedéis aquí Pero antes escuchéis algo que tengo que deciros ¿Buscas pagar mucho menos en tus juegos? ¿Estás harto de gastar muchísimo dinero en ellos? Pues te recomiendo que te pases por Eneva.com Ya hay más de 6 millones de personas que estamos ahorrando en juegos de todo tipo Descarga la app y entra a la web que está disponible tanto para España como en Latinoamérica El link en descripción Muy buenas Behinders, estamos aquí un día más para dar las mejores noticias del mundo de los videojuegos Y en especial sobre Nintendo Switch Y antes de comenzar el día de hoy recordad que tenemos un podcast el viernes con creadores nintenderos Enedilax, Nintelix, según el George Los jinetes del apocalipsis estaremos casi casi al completo y se nos añadirá alguno más Acompáñenme, os dejo el link por aquí arriba Y por supuesto, dejen caer por aquí también un like bien fuerte Suscríbanse, compartan, activen la campanita si quieren estar al tanto de próximos videos del canal Y vámonos para allá Hola de nuevo y bienvenidos a Behind The Games La primera noticia del día es para Wulong Ya lo tenemos, casi aquí Y tengo que traeros las primeras impresiones gracias a PlayOn Que me ha permitido poder acceder a un Eirlyaces de este juego días antes de su salida Y creo que los fans de Dark Souls y de Sekiro estáis de enhorabuena Primeras impresiones de un juego que, wow Creo que va a cumplir el cupo de lo que los fans de estos géneros reclaman Y es que, Wulong, si bien bebe de Dark Souls y toda la esencia de From Software Sabe añadir una capa de profundidad en cuanto a la narrativa un poquito más clara Pero tampoco demasiado, aunque eso sí, es más ligera de digerir Tiene una personalización, hay que decir, casi infinita Es enfermiza la personalización de cada parte de tu personaje en cuanto a rasgos físicos, atuendos Todo es enfermizamente detallado por no hablar de la cantidad de armas de las que disponemos Este juego en cuanto a posibilidades desde el principio Te vas a tirar, yo me he tirado dos horas creando el personaje Y de verdad, impresionante, Wulong, lo que te permite en cuanto a personalización Ya no solo de rasgos físicos, de la cara, del cuerpo, sino de los atuendos y demás Impresionante Pero aquí no termina la cosa, porque ahora vamos a hablar del combate Que recordará por momentos a Sekiro cuando hacemos el combate con armas Pero también disponemos de magia Que si bien no es tan importante, añade una capa extra a la jugabilidad Pero en esencia, el ataque, el bloqueo y el parry Son lo que priman en la base de su jugabilidad Como todo buen soul podría ofrecernos Y no, no es un soul, pero tampoco es que se aleje mucho del concepto Que los souls nos han puesto encima de la mesa Sobre todo que es Sekiro Si te gustan estos juegos, te va a gustar Wulong, sí o sí Tiene más cositas, porque no solo vamos a hablar de esto Sino del apartado técnico, que aunque no esté a la última Cumple dejándonos bellas estampas en muchos de sus escenarios Que ha tenido además un buen rendimiento Eso sí, y tenemos que llegar a la parte negativa Y es que adorece de una progresión en su dificultad Algo injusta Con una dificultad única que aumenta progresivamente Pero de manera abrupta Y que puede llegar a desesperar Justo lo que sentí precisamente con algunos souls Pero mucho más artificial en este caso Tendremos que farmear obligatoriamente muchas veces O no podremos avanzar en determinado jefe Haciendo que estas partes se vuelvan muy tediosas Pero si la dificultad a veces injusta No es un escollo para ti Vas a disfrutar de un gran título en todos sus apartados Que además puedes disfrutar en el Game Pass día 1 Con más de 40 horas aproximadas de juego Que se pueden extender muchísimo más Debido a los objetivos secundarios Un juego recomendadísimo para los amantes de los souls Para los que os gustaron Sekiro Pero tengo que decir que es muy complicado Es un juego que para mí es demasiado difícil No creo que me lo vaya a poder pasar Repito porque no es un juego Que yo me vea capacitado de poder llevar adelante Pero es un auténtico titulazo Que no os podéis perder Si os gusta el género repito Si se os hace bola Sekiro Quizás esto se os vaya a hacer más bola Porque yo lo considero incluso más complicado que Sekiro Tiene varias cosas que hacen que este juego sea tremendamente difícil Incluso a veces de una manera que no me satisface del todo como jugador Pero tengo que admitir que es un juegazo Y que mucha gente le puede encontrar el gusto en él Creo que es uno de los grandes lanzamientos de principios de este año Wulong Fallen Dynasty Player nos lo trae Muchas gracias por haberme permitido probarlo Es vuestro turno que me dejen aquí abajo Lo que os parece cuando lo probéis Recordad Mañana mismo Y lo vais a tener también en el Game Pass Para poder probarlo de manera completamente gratuita Con tu suscripción Y solo tú podrás ser el que juzgue Que le ha parecido este juego Pero por ahora aquí tenéis mis impresiones Y ahora sí que sí Vamos a irnos con las noticias nintenderas Que menuda riada de noticias traigo para el día de hoy Vuelve el jinete del apocalipsis Y es que en las noticias nintenderas del día de hoy Vamos a ir con la primera Y es que el artista de Metroid Prime Remaster Está cruzando los dedos Para trabajar en remaster de Metroid Prime 2 y 3 Es decir Pues parece ser que no se estaban haciendo O es que se están haciendo Pero este señor se está callando Porque ya ha estado ahí implicado Yo creo que más bien lo segundo El caso es que Voy a recoger las palabras De uno de los Artistas Del primer Metroid Prime Remaster Y como él Entre la línea nos está diciendo Que cree que esto va a ser así Que se van a realizar el 2 y el 3 En el mismo formato que el 1 Varios rumores Como sabéis apuntaban A que Metroid Prime 2 Echoes Y Metroid Prime 3 Corruption También serían remasterizados Pero por ahora No ha sido así No se ha confirmado Ahora en un reciente podcast Garcelano Ha afirmado Que está cruzando los dedos Para que remastericen El segundo y tercer juego Este señor ha dicho Que él cruza los dedos Y yo os pregunto ¿Creéis Que ya sabe Que esto está en desarrollo? ¿Creéis que incluso Ya está dentro del desarrollo? A mí me huele que sí Me huele que sí Me huele que sí Ojo cuidado Me huele que sí Porque me parecería muy raro Que Nintendo no se hubiese puesto ya Con estos remaster Desde antes incluso De lanzar este Metroid Prime Remaster Que al menos No estuviese ya En un primer proceso De creación de los mismos Vamos a ver En qué termina Todo esto Pero el artista De Metroid Prime Remaster Está a full A fuego Y ha dicho Claramente Que por él Pa'lante Que él está a tope Con el proyecto Yo sinceramente creo Que lo más acertado Sería que Nintendo Nos trajese Estos remasteres De la misma manera Que nos ha traído El primer Metroid Prime Con ese lavado de cara Que le ha sentado tan genial Que ha hecho Que parezca un juego De la actualidad Teniendo la cantidad De años que tiene Es que se ha convertido De nuevo En uno de los mejores juegos Del año Cuando es un juego Que salió hace muchísimo tiempo Lo cual pone de manifiesto Que este juego No ha envejecido mal Y es que todos los juegos De Metroid Han envejecido Espectacularmente bien Y en las tres dimensiones Se demuestra Que también Ha sido así Créanme Créannos Que nosotros también Cruzamos los dedos Para que estos juegos Aparezcan en forma de remaster Dicho esto Vamos a irnos En otra orden de cosas Con algo que se filtró Que ya es oficial Porque decís David Es que trae muchas filtraciones Es que trae muchos rumores Es que Bueno Unos se cumplen Y otros no En esta ocasión Este leak se ha cumplido La Nintendo Switch De Super Mario La película especial Conmemorativa Por la película de Mario Y como bien os dije No os esperaseis nada Lo que dijimos aquí En el canal Lamentablemente Ha resultado ser cierto Si Por desgracia Vamos a tener Una Nintendo Switch nueva Pero no como vosotros esperabais Y es que El rumor apuntaba A que un pack oficial De Nintendo Switch Con algo de la película Incluido Estaría en camino A la información Ya sabéis que procediría De Billy Billy Coom Usuario de Twitter Conocido por filtrar Correctamente Este tipo de contenidos De packs Y suscripciones Señaló que este pack Incluiría una Nintendo Switch Roja en versión 2022 Super Mario Odyssey Como código digital De descarga Y algo relacionado Con la película De Super Mario Y que se lanzaría El 10 de marzo De 2023 Costaría 269 euros Y Hay que decir Que ahora tenemos Las fotos Que demuestran Que todo esto Era cierto Pero Con matices Vamos a ir para allá ¿Estáis preparados? Uno Dos Dos y medio Venga ya Tres Aquí la tenéis Aquí la tenéis Aquí la tenéis Aquí la tenéis Desde Amazon Directamente Se ha filtrado Esta Nintendo Switch Normal y corriente Y moliente Como ya bien os dije Con los Joy-Con rojos Con estos mismos Joy-Con rojos Son estos Yo diría que son estos Los de Mario Odyssey Aunque aquí se vean más rojos Y ahí se vean un poco más naranjas Por la foto Son estos Podéis estar viendo El lomo de la caja Donde nos sale La Nintendo Switch Con los Joy-Con rojos Más un juego a elegir Mario Karocho Super Mario Bros. Udilax Y Super Mario Odyssey Más Sticker Seeds De Super Mario Movie Wow Que pedazo de De verdad En fin En fin No me puedo emocionar por esto Lo siento Esta es la consola Sinceramente Creo que es una oportunidad Bastante perdida De sacar un nuevo Mario Junto con la consola Hay que decir Que la caja es súper bonita Lo tengo que decir La caja es súper bonita Porque la caja es muy bonita Me encanta la caja Me encanta Mario A lo mejor Voy a intentar hacerme con una Solo para poder enseñaros la caja Que me la dejen Aunque sea Enseñarla A alguien que se la vaya a comprar Para enseñar los motivos de la caja Porque es lo más bonito Pero como podemos estar viendo Al final Han optado Pues por eso Por simplemente Incluir un código Con el que podrás elegir Uno de estos tres juegos La Nintendo Switch Con el Joy-Con rojo Y stickers De la película de Mario Al final la caja Es tal cual se filtró Mucha gente decía No, eso no va a ser verdad Bueno, aquí la tenéis Es verdad Esto es una filtración de Amazon Repito En ese paquetito Hay más cajas ahí detrás Además está con el formato De la caja nueva Que es similar a la de la Switch OLED Solo que se abre por el otro lado Esto es Completamente verídico Se ha filtrado La Nintendo Switch Edición Super Mario Y yo tenía que traerla aquí Yo sé que a lo mejor No es lo que vosotros esperabais Pero lo siento mucho Los jinetes del apocalipsis De la Switch 2 Tienen que traer la información Siempre calentita Es que me encanta eso Voy a hacer un podcast Que se llame Los jinetes del apocalipsis De la Switch 2 Os lo prometo Pero a lo que vamos En definitiva Sinceramente Hay poco más que yo pueda decir Muy decepcionado Con esta Nintendo Switch Y os voy a decir Para lo que se está haciendo Esto es mi opinión Repito Opinión No información Se están quitando stock De encima Lo que yo opino Es que Nintendo Se está quitando stock De encima Primero de la insignia Y cuando empecemos A ver estos packs De la OLED Empezaremos a pensar Definitivamente Que se acabó Lo que viene siendo Que esta Nintendo Switch Siga sola en el mercado Va a llegar una sucesora De la cual vamos a hablar Precisamente ahora Pero a mi esto me huele A que simplemente Es un desprenderse de stock Sin más La insignia Ya es una consola Que Nintendo Quiere deshacerse de ella Y por lo tanto Estos packs Sin sentido Porque a mi me parecen Que no tiene ningún sentido Sirven precisamente Para deshacerse de ese stock Que yo creo que Nintendo Se quiere deshacer Para seguir vendiendo la OLED Como la consola principal Hasta que salga la sucesora Y hablando de sucesoras Tenemos que hablar De esa información Que salió No sé si os acordáis Supongo que sí Donde se nos decían 4chan Ya os lo he repetido Muchas veces Pero lo voy a repetir Para quien no lo sepa Que se había filtrado Lo que viene siendo Todo lo que fue El Pokémon Presents Varios días antes El día 24 Donde se mencionaba Nuevo sistema de Nintendo En el que habría Un upgrade gráfico Con la salida De estos DLCs Había cosas Que no estaban bien matizadas Que el usuario Ha salido a matizar Y que yo tengo que decir Correctamente Porque páginas Como Nintenderos Han dado la información Un poquito de orto Entonces Creo que En honor a lo que es La verdad Hay que dar La información Aunque sea un rumor Pero hay que darla Bien Y creo que la página De Nintenderos Se han inventado Media Noticia Porque muchos me venís Con la página De Nintenderos Y tengo que decir Que no Media Noticia Se ha inventado Voy a deciros Lo que ha dicho El usuario Tal cual Lo que ha matizado Al respecto de su post Que va a pasar Cuando va a salir Esta Switch Va a ser en invierno De este año Realmente Cuando dije invierno Se refería a invierno Desde diciembre Hasta marzo Como dije yo Lo cual entraría Dentro de las cábalas Que se están barajando Para hacer Nintendo Switch 2 Lo de Foxconn Las fábricas Reportando que este año Empieza la producción Sería cierto El viaje Del CEO de NVIDIA A Japón De Dauboser Todo lo que se está Alineando al respecto Todo encajaría Para que realmente Este año Comenzase la producción Vamos a ir Por partes Con todo este embolado Porque hay que ir ahora Con este tema Y es que El usuario Del DLC de Pokémon Presents Ha dicho cosas Muy interesantes Lo primero Que hace es Identificarse Con el hash Para demostrar Que es el Quien puso el post Es decir Ha dado su identificación Para que cualquiera Pueda meterse En su historial Y ver que es el El usuario original Que no es otro Ha salido a matizar Porque varios insiders Como son por ejemplo Nate The Hate Han dicho Que no ven del todo Claro que esto Puede ser cierto Que podía ser un troleo Entonces el ha salido A decir Que no es un troleo Que es información verídica Que es información real Y que la quieren matizar Porque podía dar lugar A la confusión Bueno vamos a ver Lo que nos ha dicho Porque Dice que no Voy a filtrar Más información Solo quiero Añadir Algunas Aclaraciones A lo anteriormente dicho Queda claro ¿No? Ha dicho Que no va a compartir Más información Ya que este va a ser El último post Para aclarar lo que dijo Creo que ha quedado claro Pues bueno Si leéis por ahí En algunos portales de prensa Que el usuario Va a compartir Próximamente más información Es mentira Porque no dice eso Porque os podéis meter Vosotros mismos en el post Y verlo Os podéis meter vosotros mismos En el post de 4chan Y verlo Podéis meteros en el post Y ver sin ningún problema Que el usuario No ha dicho eso Matizamos ese primer punto También hay que decir Que Aparte de esto Pide perdón Por la falta de claridad Antes Comenzamos Algunos Pokémon Tendrán formas Tera Cristal especiales La aparición especial de Tera Stal Que mencioné Es una nueva mecánica de juego Que no se anunció Algunos Pokémon Adquirirán nuevas formas Tera Stal El hexágono No es el tercer título Del DLC Sino un elemento Que se muestra Muchas veces En el DLC Pues bien En otros medios de prensa Han dicho De nuevo Han desinformado Otra vez Macho Vamos a ver Tan difícil es transcribir Lo que pone en el post ¿Por qué te tienes que inventar información? De verdad No lo entiendo No lo entiendo Esto no es por criticar Ni en Nintendo Ni en ninguna web Pero por favor Dad la información correcta Si el usuario no ha dicho eso Ya que es un rumor No Disfracéis De información Que no hay ahí El rumor Que ya de por si es algo Que no es verídico Y encima añadáis cosas Que no ha dicho la persona Porque es que de verdad Vaya tela Porque en otros portales Repito Han dicho Que habrá más DLCs Para Escarlate y Púrpura En 2024 Aunque se desconoce Si es la segunda parte El DLC anunciado Que se retrasará O si es otro contenido Completamente nuevo Cuando repito Esta persona Ya ha dejado clarísimo Que el hexagono no es el tercer título Del DLC Sino un elemento Que se repetirá Bien Nos dice también Que el nuevo modelo De Nintendo Switch Es una consola De siguiente generación Que es una sucesora Que no es un nuevo modelo Que hasta donde sabe El DLC 2 Está programado Para principios De 2024 Y es la segunda parte Matizo Esto es lo que ha dicho La persona Pero hay otros medios Que están diciendo Que ha prometido más info Que ha dicho que podía haber Una tercera parte No, 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 no Eso fuera Fuera, fuera, fuera Quedaos con los datos importantes Va a salir Entre enero y febrero De 2024 Este usuario dijo Que estaba el upgrade Programado Para salir junto Con este DLC Para el próximo sistema De Nintendo Que no va a ser Por así decir Un nuevo modelo Como tal Sino que va a ser Una mejora sustancial Que va a ser Una sucesora Pero puede que Nintendo La disfrace de nuevo modelo Por eso digo Que puede ser una nueva sucesora Disfrazada de nuevo modelo Pero repito Va a ser un nuevo modelo completo Lo que viene siendo En su interior Por lo tanto De ahí esta actualización Quédense con este Quédense con los detalles Que esta persona ha dejado En el post Al que vosotros mismos Podéis acceder El resto de la información adicional Es inventada Por algunos portales Y vosotros podéis acceder Al post Y ver lo que haya Están cosas de cada uno Si creer o no creer Lo que esta persona dice Si tenerlo más en consideración O menos en consideración Eso ya es cosa Solo Y solo Tucha Así que ya Está en la responsabilidad De cada uno Ver que hace Yo os recomiendo Que simplemente Os metáis Por vosotros mismos Y veis esta info Pero yo os la doy aquí Masticadita Y resumidita Para que sepáis Lo que se cuece Nintendo Switch Antes de marzo De 2024 Lo está diciendo Este supuesto Programador Que ha trabajado Que está trabajando En The Pokemon Company En Game Free Como empresa adicional Adherida Para ayudar Al desarrollo De estos nuevos DLCs Sin más Yo aquí me despido Por el día de hoy Ya hemos tenido emociones Demasiado fuertes En los jinetes Del apocalipsis También tienen que descansar Que mañana tienen podcast Déjenme aquí abajo En la cajita de comentarios Lo que opinan Al respecto De todo esto Por supuesto Os doy muchísimas gracias A todos los miembros del canal Que sois maravillosos Sois fantásticos A todos los que apoyéis Esto día tras día Déjenme lo que opinan Sobre todas estas novedades Que de verdad Nos esperan unos meses De auténtico vértigo Y los vamos a vivir Todos juntos aquí En Behind The Games Madre mía La que se viene Behinders Lo que sí estoy viendo Venir por ahí Es Un like Bien fuerte Que me podéis dejar ahí abajo Ya sabéis que podéis suscribiros Compartir Activar la campanita Si queréis estar hablando De próximos vídeos del canal Y recordar que Por aquí os dejo otro vídeo Que podéis ver Y que por aquí os dejo El botoncito De suscribiros Completamente Gratuito Recordar Que os espero aquí Con más información Y también por la plataforma Morada Siempre avisaremos Por las redes sociales Síganme por aquí abajo En la próxima entrega De Behind The Games ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!